Suelten las almas Que se tiren al picho Lo escucharon Lo que te voy a decir No te permito que me estés cuestionando Es nervioso A mi me dio cosita con el director Porque dentro de todo se creyó la actuación de nosotros Porque ahí es donde comienza el inicio del principio de vuestra misión Que es ir de encubierto a la piedra negra Porque si lo vuelves a hacer te voy a meter este chile por donde no te brille el sol ¿Cómo están los negocios? Bien, bien, bastante bien, sí, sí Nosotros no estamos aquí para matar gente Sino para llevar droga Esto es un negocio serio De gente seria La operación se adelantó ¡Locos y peligrosos! Ella es mi asistente personal Mi coge de 1932 ¡Locos y peligrosos!